Hola, mi gente. ¿Qué es lo que? Yo soy Jesucristo. Todo el mundo piensa que yo soy Aquaman, pero yo no soy Aquaman. Yo no nado en el agua. Yo camino por encima del agua. ¡Señores! ¡Oh, my God! ¡Un milagro! ¡Camino encima del agua! ¿Vieron ese milagro? ¿Qué milagro? Ven, camina por aquí entonces. Parece que tenemos otro juda aquí. ¡Botado! Esto es un paraíso aquí. Tenemos todos los que necesitamos. ¡Ay, mira, un pajarito! ¿Tú sabes que yo soy carpintero? Hacemos muchas cosas aquí afuera. Ahí está mi padrazo de carpintero. ¡José! Estoy grabando aquí. Más respeto. ¡Mamá! ¡María! ¿Hablas con él? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo mismo! Estamos bien aquí. Aquí tenemos party todos los días. Esta noche tenemos una fiesta con Celia Cruz y Héctor Labo. ¡Oye, dímelo, Celia! ¿Tú viste, Fidel? Yo no, porque él está en el infierno. ¡Azúcar! ¡No hay que llorar! ¡Que Fidel se va a quemar! ¡Que el infierno va a estar asando! Tenemos Héctor Labo, como él dice, que él es el cantante. ¿Y el periódico? Porque yo no lo he visto. El de ayer. Ustedes van a ver que ustedes se mueran. Ustedes les va a encantar. Oye, mi gente, estoy aquí con mi 11 discípulos. Éramos 12, pero uno me traicionó. Exacto, juda. Ya tú sabes, con Jesús no. Cuando te vemos, el final. ¡Juda! ¡No jodas con nosotros! ¡No jodas con nosotros, papá! ¡No jodas con nosotros! ¿Ustedes quieren que lo haga hasta acá a ustedes en Instagram? Yo no sé qué está pasando con mi Instagram. Yo estoy perdiendo muchos seguidores. Ahora tengo que hacer tantas cosas. Aquí. ¡Wow! Está bien, está bien. Estos millennials no están creyendo en mí. ¿Le importa más de Kim Kardashian? ¿Qué es lo que están haciendo esas mujeres? Yo debería tomarme fotos con el culo mío para que me dé mucho like. ¿Vamos a poner más sexo? Hostia, sí está bien. ¡Oh, wow! Estoy leyendo así, mira cómo leo yo. Cuando me pidan algo, ¡oh, ahora tú quieres! ¡Ahora tú quieres a Dios! Ustedes cuando rezan, preguntan por mucho. ¿Ustedes creen que yo hago milagros, pero no esos tipos de milagros? ¿Ustedes rezan para una casa y para más dinero? ¡Ponte a trabajar! Si tú deje de estar comiendo mierda, tú vas a tener buena salud. Me tienes harto de que con el universo, con energía, con los cristales. No existe nada de esa vaina, para que te lo sepa. ¿Por qué la gente dice que a mí no me gustan los gays? A mí me encantan los gays. Mira a San Pedro. San Pedro sabe quién puede entrar y no puede entrar. ¡San Pedro! ¿Y tú cómo te llamas? Marilyn. No, no, es que no me gusta ese nombre. Tampoco ese vestido. ¿A dónde lo compraste? Mejor muévete, por favor, aquí, por favor. Gracias, thank you so much. Ay, sí, como me gustan los peludos, fíjate. ¿Cómo te llamas? Iván. Pásale adelante, papi. ¿Y tú quién? ¿Quién conoces aquí? Jesús. Ay, no, todo el mundo conoce a Jesús. ¡Marily! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, esto está bello! ¡Qué corazón! Yo no sabía que tú te moriste, muchacha. Ay, mi amor. ¿Qué te lo dije? Oye, pero ¿qué te lo dije? No sé. ¿Cuántas veces yo te he dicho que no me hagas eso? Ella está en la lista, déjale entrar. Sí, pero no me deja entrar españoles, oíste. Está bien. Lo que yo quiero decirle a la gente es que yo amo a todas las personas, no importa de dónde sea, aunque dicen que yo soy blanco, pero mira, yo soy un negro. Amen a su vecino. Yo estoy aquí en el cielo esperando por ustedes. Déjenme meterme en la piscina. Bueno, saludos, que la pasen bien. Pa' que te lo sepa, papá. No, no, no tú, papá, Dios. ¿Está bien? Sabes que soy papá, yo soy el hijo. Pues yo soy Dios también. Yo soy Dios. Oh, ha, 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 ha.